Podrás decir que todo se acabó, que el tiempo pasa y el amor se va acabando con el tiempo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad con toda el alma y todo el cuerpo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad con toda el alma y todo el cuerpo. Podrás decir que estabas para amar, que te enredaste en otro amor buscando luz para tu cielo. Pero no podrás decir que no, que no te abriera el corazón para abrigar todos tus sueños. Pero no podrás decir que no, que no te abriera el corazón para abrigar todos tus sueños. Podemos intentar otros caminos, podremos inventar un rumbo nuevo. Pero ¿quién te dice que al final, después de tanto caminar, digamos este amor fue cierto? ¡Britemos con la copa del adiós! ¡Britemos con la copa del adiós! ¡Britemos con la copa del adiós! ¡Si al fin y al cabo esta pasión nos tuvo en vilo el corazón!